Bueno, regresamos con las clases de guitarra, esta es la clase número 3, gracias a todos los que votaron ahí en la pestaña de comunidad, que querían que siguiera dando la clase y vamos a iniciar con esta tercera clase, antes de iniciar tenemos que hacer la referencia de la guitarra que esté afinada, les voy a dejar el sonido de mi guitarra para que ustedes puedan ver si está afinada de ustedes, quinta cuerda, cuarta cuerda, tercera cuerda, segunda cuerda, primera cuerda, perfecto, antes de iniciar siempre a hacer, a tocar guitarra, ahí se recuerda hacer los ejercicios de estiramiento de los dedos y hacer los ejercicios de, para independencia de los dedos, si les cuesta todavía ponerlos uno en cada traste pueden empezar y después agregan tres y después agregan el cuarto, también yo les recomiendo que pueden ir jugando entre el uno y el tres, pueden hacer uno y tres, ahora hagan dedos dos y dedos cuatro, y vayan ustedes haciendo sus combinaciones, pueden hacer combinaciones uno, tres, dos, cuatro, pueden hacer dos, tres, pueden hacerlo dos, cuatro, ¿verdad? ustedes pueden ir haciendo las combinaciones, pueden hacer dedos dos, dedos tres, ustedes ingérenlas como ustedes quieran para no aburrirse, pero lo importante es que hagan los ejercicios porque eso les va a dar mucha independencia a sus dedos, que hicimos en la última clase, en la última clase vimos otro acorde, ¿verdad? habíamos visto el re, habíamos visto el la y ahora habíamos visto el sol, ¿verdad? y les había platicado que con estos tres simples acordes ya podían sacar una canción que les di el nombre del artista que se llamaba ojo, ¿verdad? los mismos tres acordes que vimos, ahora vamos a ver otros acordes, siempre siguiendo aprendiendo, ya habíamos visto el re, la, ahora vamos a ver el do ¿cómo hacen el do? ponen en la quinta cuerda, tercer traste, ponen el tercer dedo el segundo dedo lo ponen en el segundo traste, cuarta cuerda y el primer dedo, este, si no han visto el primer video se los recomiendo para saber los nombres de los dedos en la primera cuerda pero en el segundo traste repito, tercer dedo, tercer traste, quinta cuerda, segundo dedo, cuarta cuerda, segundo traste y primer dedo, primer traste, segunda cuerda entonces aquí ya sabemos cuatro acordes, repasemos sol, re, la y do pueden hacerlo así do como ya sabemos el acorde de sol sabemos el acorde de re y hoy aprendimos el acorde de do do ya podemos sacar otra canción del rock nacional ven que fácil es aprender guitarra podemos aprender la canción de la tona de selene esta que está en do sol sol una carta en el tocado que no dijo nada el rasgueo ¿verdad? con ese acorde que incorporamos hoy ya pueden sacar esa canción si ustedes se dan cuenta sol sol re y do vamos a ver otro acorde también este acorde es el acorde de mi mi mayor todos los acordes que estamos viendo hasta ahorita son mayores como lo hacemos dedo 2 segundo traste quinta cuerda dedo 3 segundo traste cuarta cuerda y dedo 1 primer traste en la tercera cuerda repasemos todos los acordes que hemos visto do re mi y sol y la ¿cuál es ese acorde? es el acorde tal vez el más difícil que van a aprender hoy que es el acorde de fa ¿qué hicimos acá? el mismo acorde del mi pero como que si lo corrieran un traste pero en vez de hacer eso tienen que poner como que corrieran esta cejilla para acá pero como no la podemos correr tenemos que usar nuestro dedo 1 para tapar todas las cuerdas dedo 3 en el tercer traste quinta cuerda dedo 4 en el cuarto traste en el tercer traste cuarta o cuarta cuerda y el dedo 2 en el segundo traste tercera cuerda si se dan cuenta aquí hago el mi y aquí hago el fa el consejo práctico para que puedan hacer todos los acordes con cejilla que son muchos ¿cuál es el ejercicio que van a hacer para poder hacer el fa? van a hacer a tratar de tapar todas las cuerdas al principio no les van a sonar les va a sonar así pero pueden empezar apretando el dedo como cuando hacen clavito aquí así y algo importante vean aquí en la guitarra es la posición del dedo aquí el dedo tiene que estar así miren ¿verdad? ok entonces presionan así digamos que este es el brazo de la guitarra presionan así con este tapan todas las cuerdas y con este se ayudan si les costara y van a hacer el ejercicio que les suene todas las cuerdas cuerda por cuerda aquí 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 obviamente ustedes lo van haciendo más fácil al principio les va a costar no se desanimen si les cuesta pero hay otra alternativa este mismo fa que ustedes tienen que hacer comúnmente aquí lo pueden sustituir por hacerlo aquí es el mismo fa que hicimos ahí como el do que ya saben ustedes solo que bajan el dedo dos y el dedo tres una posición se van a la cuarta cuerda y a la tercera cuerda el primero lo dejan exactamente igual y no tocan esta cuerda y ahí esta el acorde de fa el último acorde es el si este acorde quizás si sea el más difícil que van a tener el tel como lo hacemos siempre con la cejilla imagínense que es este mismo la que ya aprendieron solo que lo corren un traste dos trastes se van al cuarto traste imagínense pero que pasa cuando nos pasamos de aquí para acá que tenemos que correr la como decir la cejilla nos corrimos dos corremos la cejilla acá entonces imagínense que en vez de tener el dedo con el dedo uno lo tenemos acá nos corremos aquí tendría que ser la cejilla acá pero como nos corrimos hasta acá la cejilla es acá en la primera yo hago este acorde lo hago así que tapo esta la cuarta la tercera y la segunda la tapo aquí pero es una mala posición yo no se las recomiendo les recomiendo que ustedes hagan las posiciones correctas como son que sería así este es el si sabiendo estas notas ustedes ya saben todas las notas en la primera posición repasamos do re mi fa lo pueden hacer aquí como les había dicho fa sol la y el si como consejo hagan el ejercicio de aquí de las cejillas para ir agarrando fuerza en estos dedos tanto en este dedo como en este dedo para que les salga bien el fa aquí y les salga bien el si aquí al principio no se desanimen porque puede parecer difíciles esos dos acordes pero conforme van agarrando fuerza los van a ir haciendo cada vez más fácil lo más importante es que ustedes se sepan las posiciones para el fa se puede se puede sustituir así para que ustedes no tengan que hacer la cejilla y con el si aquí se tienen que hacer la cejilla ¿verdad? podrían hacer el si aquí pero esos acordes que son los mismos acordes solo están en otra tonalidad los vamos a ir viendo más adelante bueno ya sabemos todas las notas en la posición mayor y para la próxima clase vamos a verlas todas las notas otra vez pero en menores hasta la próxima y seguimos viendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver